Esto es una producción de subterráneos.com.mx Hay un libro para el uso de mi vida que se llama la de aquí que me habla mucho de este tipo de viajes porque dice, bueno es que ahora que puedes subir a un avión estar 12 horas dormido con unas pastillas y ni siquiera saber el nombre del calvones que tienes al lado cuando que antes en los viajes en tren, por no hablar de los viajes no solo en carreteras, sino en carretas, inteligencias, etc pues estabas obligado a establecer una solidaridad con el caldado debe aprender una lectura no sé, tal vez es demasiado colectivo pero me encanta pensar en eso que viajando en tren te obligas a una lectura que te cambia la perspectiva Hay un cuento de mi abuelo, el con cruzado de Maxi Amel, Guadagura que justamente está dedicado a todo el asunto de los trenes por varias razones, no nada más puramente literarias sino porque él en su vida tuvo un encuentro en infinitivo en un tren y esa es una cosa increíble con Luis Jouvet un actor francés muy muy importante y mi abuelo lo veía de niño y aprendió a hablar francés viéndolo viendo películas en francés y entonces se enteró de que la compañía de teatro de Luis Jouvet venía con varios actores de Francia a Guadalajara y entonces él se lanzó a la estación de tren pero como había una multitud dijo, no, pues no lo voy a poder conocer nada más que tenía una ventaja muy grande y es que lo había visto muchas veces en la pantalla entonces lo conocía perfectamente y dijo, no, aquí lo viene, aquí lo viene y se fue recorriendo todos los barrios hasta que lo vio y se dio cuenta de que él se iba a bajar por otro lado y se lo topó de frente y entonces ha sido uno de los encuentros más medio lo estaba diciendo hoy en la clínica pero es muy importante porque lo ve de frente si Luis Jouvet es casi como oye, este chavo que a su abuelo le dice ahí en un francés en un champureado le dice, oye, yo quiero hablar con usted y tal y entonces el otro le dice bueno, búscame en el teatro de Guadalajara y entonces ahí te va mi abuelo y así no se salió del teatro a estarlo cazando, cazando hasta que pueda hablar con él luego lo va a ver al hotel le enseña sus textos y entonces meses después justo en el 44 terminando la guerra todavía estaban los datos un día en las costas de Francia Luis Jouvet le manda su boleto a mi abuelo para que se vaya a estudiar a actuación a Francia y todo esto viene porque sucedió en una estación de tren y este cuento es maravilloso porque tiene que ver justo con el aprovechar las oportunidades con que no se te vaya el tren literal claro, es esta cosa de decir oye, ahí hay un tren tal vez no va hacia donde tú quieras porque ese es el asunto de Cuba tal vez no va hacia donde quieres pero va para ningún lado prefieres quedarte aquí o te subes así que los trenes son importantes que se te vaya el tren Gracias.